Jessica Newton y su tosca reacción con reportero de Magalí Medina en Miss Perú 2024. La organizadora del certamen de belleza mostró su rechazo cuando descubrió que un hurraco de Magalí TV la firme la estaba grabando. La conductora anticipó su reacción al evento que recibió críticas por su retraso y excesivos cortes comerciales. Esta noche, la presentadora de espectáculos vendrá con la lengua más afilada tras la coronación de Tatiana Como. El Miss Perú 2024, que se celebró el domingo 9 de junio al aire libre en el distrito de La Punta, no estuvo exenta de polémicas. En esta ocasión, la organizadora del certamen, Jessica Newton, mostró una clara incomodidad cuando descubrió que uno de los reporteros de Magalí TV la firme se habría infiltrado en el evento y la estaba grabando. En el reciente adelanto del programa, se mostraron imágenes de lo que fue esta intervención a la directora del evento por parte del conocido coloquialmente como hurraco. Este incidente se suma a las críticas que dicha edición ha recibido, principalmente por su retraso y la abundancia de cortes comerciales. Jessica Newton regaló mil entradas a vecinos del Callao para que asistan al Miss Perú, gracias por tu generosidad. Sin embargo, las cámaras del espacio de farándula sorprendieron a la madre de Cassandra Sánchez, quien optó por no dar declaraciones y mostrarse visiblemente incómoda ante la presencia del reportero. Se pudo apreciar que se tapa su rostro con la mano y mientras se va acercando al reportero, le tapa el lente con una de ellas. Este detalle fue revelado en el avance que difundió la figura de ATV. Además, nos infiltramos para contarte todo lo que sucedió en el Miss Perú, decía la publicación promocional. Estos comportamientos recuerdan la tensa relación entre Newton y Medina, quienes alguna vez fueron amigas, pero ahora son conocidas críticas la una de la otra. El certamen, realizado el pasado domingo, 9 de junio en la Plaza Grau del Distrito de la Punta, en el Callao, estuvo marcado por varios inconvenientes que no pasaron desapercibidos, empezando por la transmisión por redes sociales. La difusión del evento comenzó con más de una hora de retraso y estuvo plagada de cortes comerciales que molestaron a la audiencia. Cientos de internautas hicieron tendencia el nombre del certamen y crearon divertidos memes. Además, se conoció que más de mil entradas fueron regaladas a los vecinos del Callao, un detalle que también generó controversia, pues Jessica Newton había revelado que casi la totalidad del certamen se habían adquirido. Estas situaciones llevaron a que muchos usuarios en redes sociales pidieran que Magali Medina emitiera sus críticas sobre la organización.